Como siempre Jesús rompe nuestras lógicas humanas cuando nos dice que los últimos serán los primeros, los primeros serán los últimos. Hoy la liturgia nos invita a esta lectura que hemos escuchado también a tener en cuenta dos palabras y que sirvan para rumiarla en lo que quede semana. Obediencia y gratitud. Somos servidores, somos siervos de Dios, somos siervos de Cristo y la obediencia que tenemos nosotros no es una obediencia ciega, no es una sumisión. Como Cristo fue obediente al Padre, nosotros somos obedientes también a Cristo. Por eso asumimos una misión, por eso asumimos también una responsabilidad para agradarle a Dios, para poner a Dios en el centro de nuestra vida, para que lo que haga brote del corazón y no por imposición, porque me lo manda esta persona o la otra. Tiene que brotar de mi interior y eso es fruto también de la obediencia a Dios. Y Jesús nos está hablando claro también ahora, para entrar en el reino, esforcémonos por entrar por la puerta estrecha. Si la puerta es estrecha y yo soy más grande que la puerta, tendré que esforzarme por entrar por esa puerta despojándome de criterios, de verdades, de seguridades, para poder entrar por esa puerta que Jesús me está invitando a entrar. Por eso, el agrupado tiene que huirle a todas las cosas fáciles, el agrupado tiene que ser un hombre que coja lo que nadie quiere coger, ir a donde nadie quiere ir, llenarse de Dios y compartir a Dios. Eso es lo que hace un agrupado. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Pero el agrupado tiene que poner el ciento por uno, porque es un hombre llamado por Dios, un hombre que ha hecho una vida delante de Dios con características diferentes a como el resto del mundo la vive. Entonces, tenemos que esforzarnos por eso. Salir de las comodidades, de nuestro propio querer, amor e interés, para entrar en los quereres, intereses y amores de Dios, que son los que dan plenitud a nuestra vida. Que son los que nos permiten entrar por esa puerta estrecha. Si todos aquí, o la mayoría han ido a Belén, donde nació Jesús, saben cómo es la puerta de la iglesia, ¿verdad? Para entrar a la iglesia, es chiquitica. Hay que bajar la cabeza. Y muchas veces a nosotros se nos olvida bajar la cabeza delante de Dios. Entramos en los lugares sagrados como si entráramos en una plaza pública. Entonces, tenemos que aprender también a bajar la cabeza delante de Dios. Tenemos que apretarnos un poquito y dejar las seguridades que nos impiden hacer el bien a las personas, que nos impiden amarnos entre nosotros, que nos impiden estar más atentos los unos de los otros. Entonces, que cada uno revise y ver cómo está viviendo estas dos palabras, obediencia y gratitud. Como el salmista, hombre que se llenó de Dios y empezó a dar gracias. ¿Cuántos terminamos el día dando gracias a Dios? ¿Cuántos hacemos la pausa ignaciana que se nos invita a detenernos para ver el paso de Dios en el día? Desde que me levanto y abro los ojos, ya es motivo para dar gracias. Por abrir los ojos y ver, por despertarme con alguien al lado, por tener un techo donde vivir, por tener un alimento que llevan, por tener un carro que me transporta, por tener hija, hijo, por tener amigos, por tener sabiduría, por tener ciencia. Doy gracias a Dios. Entonces, el día se me convierte en una constante acción de gracias, gratitud. Soy un hombre agradecido con Dios, porque lo que llega a mí no es por mis méritos. Si soy un hombre de fe, que me esfuerzo por entrar por la puerta estrecha, sé que lo que viene a mi vida proviene de Dios. Proviene de Dios. Pidámosle esa gracia, Señor, entonces, de saber que somos hombres que entramos por la puerta estrecha, la cruz, que es la puerta que nos abre el cielo, que es la puerta que nos abre la familia, que nos abre la sociedad. Esa es la puerta que tenemos que nosotros tener en nuestros horizontes, la cruz de Jesús, que es un modo diferente de vivir. Y ahí la diferencia la tenemos que poner nosotros, en la manera como la vivamos y la compartamos con los demás, que así sea. ¡Suscríbete!